Hola que tal amigos como estan? Muy bien en el dia de hoy porque venimos con un nuevo video En este video les quiero mostrar la nueva vía que hay Para Medellín desde Santiago de Cali Es una vía que La cual ya no tendremos que pasar ni por Pereira ni por Manizales Y les cuento en esta momento que estamos de rodada Vamos para Medellín y Guatapé Y tengo dos compañeros perdidos Pero porque se adelantaron y no me hicieron caso Entonces dije no se adelanten Después de Cartago Y creo que No se si son ellos Pero en todo caso Estan adelantados posiblemente Me van a hacer en la intersección Donde va a empezar la nueva vía Gracias a un túnel que construyeron Y aquí voy a esperarlos Voy a revisar el mapa Esperemos que Que estén atrás mio Voy a revisar esto Esta vía Este video que les voy a mostrar Es para que sepan Por donde Ya los acabo de ver La idea es que ustedes Vean cual es el nuevo camino Como esta Que tanto nos ahorramos Y por donde pasamos De hecho hay gran parte De la ruta nueva hacia Medellín Hay una que no vamos a tener La necesidad de subir al Alto de Minas Y eso es lo que yo les quiero mostrar Así que muchachos No se pierdan absolutamente nada Y chequen este video Bueno muchachos Esta es la nueva vía Medellín Están parando a tanquear Ya uno en uno Entonces No va a haber una tanqueada Si va a haber una tanqueada Yo también necesito tanquear Si pero Como están tanqueando así De uno en uno Ahora decirle a todos Que la tanqueada Muchachos Ahora vamos a parar A tanquear todos Y los que ya llegaron Tienen que volver a tanquear Bueno chicos Hoy ruedo seguro Gracias al lubricante CR Bueno Aquí inicia El desvío de la ruta nueva De hecho En esta ruta ya existía antes Pero Cogía Atravesar todas las montañas Allá arriba Y esa era la vía antigua Medellín Luego hicieron la Bueno hicieron la variante Pereira La doble calzada Autopista del café Que pasa por Manizales Y esa se convirtió En la nueva vía más rápida Para Medellín Y esta dejó de serla Ahora Hace poquito Hace unos meses Inauguraron el nuevo túnel Y gracias a ese túnel Se ahorra tanto Tanto trayecto Y tanto tiempo Que Ya esta regresó Y volvió a ser La vía principal Para ir a Medellín Desde Santiago de Cali Esta viene siendo La ruta 25 Esta la Sigue siendo La vía Panamericana Hasta el momento Esta vía Tiene unas rectas Muy interesantes La carretera En muy buen estado Sin huecos Absolutamente nada Eh Con unas curvas Muy leves Por ahora todo plano Ya casi nos vamos a acercar A la parte del túnel Después del desvío Que va hacia Al municipio de Enserma De hecho El desvío es a la izquierda Uno se divide Es derecho Por esta misma vía Que la misma señal Te va diciendo Que va para Medellín Eh Esta vía ya empieza A dividirse Y aquí tiene dos carriles En un sentido Y un solo carril Por el otro Para facilitar El adelantamiento Y aquí empieza el túnel Te salga A 3492 metros 3.4 kilómetros De la oportunidad Tienen el centro Y aquí está Tratąćas Son las vía De las vía De las vía ... ... ... Justo atrás se acaba de terminar la vía nueva que construyeron del túnel Y en este momento ya estamos sobre la vía antigua entre comillas Que es la que viene de Marizales Pasa por Irra hasta La Pintada Ya está completamente arreglada Esto estaba lleno de paraísugas anteriormente Y en este momento ya la han arreglado por completo Y hasta ahora no hay paraísugas Hasta este momento del tramo De entre lo nuevo que trae esta vía Que viene de Marizales Y que en su momento tuvo muchos paraísugas Es esto Lo que hicieron fue ampliarlo un poco más Y en algunos tramos poner un carril de adelantamiento Entonces en vez del doble sentido común y corriente Ahora es digamos dos carriles por un sentido Y un carril de otro sentido Con el objetivo de permitir los adelantamientos Y toda la malla asfáltica está muy, muy, muy buena Otra cosa es que dentro de esta misma ruta Lo nuevo que hicieron fue un puente Un puente que evita que uno entre en el municipio de Irra Como era anteriormente, antiguamente Entonces ese puente pasa a ese río Cauca Y no toca hacer una especie de descenso en U Para entrar por Irra y luego llegar al otro lado De la cordillera Que es el lado de allá Esa era la antigua vía Hemos pasado el trío Cauca ya tres veces Con esta, con este puente es la tercera vez Hasta ahora esta vía sigue teniendo las más especificaciones Que he mencionado anteriormente De los dos carriles De diferentes sentidos Dos carriles para adelantar y uno de regreso Por lo general Esta viene siendo la concesión La concesión Pacífico 3 Y en este momento vamos a pasar por el túnel de Irra Un túnel que ya estaba acá antiguamente Pero que todo ese sector ha sido remodelado Y ya han mejorado las especificaciones de la carretera Justo después del túnel de La Feliza Unos cuantos kilómetros después Y pasamos por este puente Este río por donde va el desvío Que va hacia Zupia Y la carretera ya vuelve a tener las especificaciones antiguas Es decir, la autopista 4G La concesión Pacífico 3 Termina donde les acabo de mencionar Unos cuantos kilómetros después del túnel de La Feliza Y acá ya empieza la construcción De lo que viene siendo la continuación De la vía De la concesión Pacífico 3 De la vía con las especificaciones 4G en Colombia Hasta el momento Toda está en construcción Entonces estamos andando por la antigua Mada de Avial Y acá regresan los Paraisiga Acabamos de encontrar el primero Después de pasar el desvío a Zupia ¿Por cuánto tiempo? No lo sé Realmente cuánto puede durar Y acá regresamos a los Paraisiga A los típicos Paraisiga Que vivíamos y sufríamos anteriormente Aquí están de nuevo Pero sobre la antigua vía Esto es lo que van a encontrar los Paraisiga Hasta este punto Hemos pasado 4 Paraisiga Más o menos largos Y después de esos Después de esos Paraisiga Van a encontrar tramos ya completados Como este Digamos intermitentes Como ya retazos Listo Después de haber pasado todos esos Paraisiga No les digo el tiempo Realmente porque paramos mucho Y que nos rindió casi Entre comillas Y eso que yo diría que Dos horas ahí en En esos Paraisiga En total O una hora diría yo Más o menos Estamos justo en la variante En el desvío Que va por la antigua vía O Medellín Que es por Alto de Minas Que es hacia la derecha Por el puente Y La otra variante Que pasa por Polombolo Al lado izquierdo Que es la doble calzada Entonces Frente a la nueva ruta Que yo les estaba hablando Es precisamente esa Meternos por Polombolo Y la doble calzada Entonces vamos a coger esa Entonces ya veníamos Vamos a meternos A la variante De Polombolo Entonces uno se mete por acá Abajo derecho Dice Medellín la pintada De hecho se recomienda A los vehículos pesados Meterse Por allá arriba Pero nosotros Vamos a coger esta Nos va a permitir Mayores velocidades Y hay un nuevo túnel Y un nuevo puente Sobre el río Cauca A partir de aquí Comenzamos la doble calzada Hacia Bolombolo Velocidad máxima De 100 km por hora Vamos a meterle La guay de las motos La vida está En perfectas condiciones Cero huecos Muy buena En este punto El río Cauca Está enorme Se pone súper ancho Entonces esta vida Viene siendo la concesión Pacífico 2 Estábamos en la Pacífico 3 Ahora estamos en la Pacífico 2 Desde la pintada Hasta la Bolombolo Y a continuación muchachos El túnel Mulatos Acá No 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 Y ese es el puente que pasa por el río Cauca, bien alto. Hay otro túnel de 1.4 kilómetros aquí, el túnel Sinifana. Bueno, hasta aquí nos llega la doble calzada y nos toca desviarnos por obligación ya que pues el resto de la doble calzada no está terminada hasta Medellín. Entonces toca desviarse a coger la vía antigua. Uy, ese don Andrés anda durísimo, ya nos alcanzó. Entonces toca hacer esta rotonda que hay debajo del puente de la doble calzada y empezar a coger esta vía aquí abajo. Esta nos lleva a la antigua vía que pasa por Polombolo y va hasta Amagá. Ya la vía por Amagá se encuentra en condiciones aceptables. Pues hasta ahora no he visto huecos, pero sí la superficie es algo irregular. No está bien demarcada, no hay buena señalización. Entonces se nota que la carretera está vieja. Y hasta ahora observo que hay bastante tráfico, en comparación con la doble calzada en la que veníamos, está prácticamente sola. Esta tiene un poco más de tráfico de la normal. En gran parte de esta ruta hace mucho calor y pues hay unas partes también donde están en construcción. Por ejemplo, esta parte se conecta con la doble calzada que viene y sigue subiendo. Después de Amagá encontramos ya este tramo doble calzada nuevamente. Amagá está lleno de construcción. Está, bueno, la vía más o menos cerca de Amagá. Está bajo esas condiciones, está complicado para conducir. En algunas partes están muy congestionados vehículos en general, camiones o vehículos pesados. y carros particulares. Muy raro encontrar tractómulas. Pero entonces es un tramo más o menos largo por ahí de una hora, hora y media de recorrido donde tienes que ya andar a un ritmo muy suave. Y terminamos con un túnel para esta doble calzada que retoma. La verdad, por ahora la doble calzada está en un tramo corto. Yo diría que mitad y mitad. La mitad está en doble calzada. En total desde la pintada. Y la otra mitad está en una sola calzada como vía vieja. Ya a partir de aquí nos vamos a reincorporar con la vía que viene del Alto de Minas y de la pintada también directamente. La antigua vía, la que está llena de curvas que me parece en mi opinión muy peligrosa. Es difícil porque parece mucho la línea. Y ya, y ahí entramos al municipio de Caldas. Yo siempre he comentado lo siguiente. Medellín es una ciudad tan desarrollada, con tantas cosas, puentes, túneles y de todo. Y los medios de transporte. Y por qué tiene una salida al sur tan pobre. Es decir, aquí nos acabamos de unir. Venimos desde Amagano, por acá. Y esa es la que va para Cali directamente con la vía vieja. Y miren todo este embotellamiento y este caos. Este, no, no sé. Deberían, y lleva mucho tiempo eso así. Se me hace extraño, deberían mejorar eso. Definitivamente. Es una ciudad muy desarrollada. Deberían mejorar todo esto. Y con esto finalizamos todo el tramo. Este es el estado de la vida. Espero que toda esa información les sea de utilidad. Es la misma información que me hubiese gustado encontrar. Cuando yo estaba planeando este viaje. Yo sé que a ustedes les va a servir mucho. Y eso es todo por hoy. No olviden darle like. Y suscribirse a mi canal David Metal Biker. Para más contenido. Acerca del mundo de las motos y los viajes. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.